Música Dice tratarte como en rey no te gusta Quieres vivir como un pan tranca desbocada Puedes largar de la verdad ya no me asusta Valle, Guas, Cruca, las encuentro por manada Quiero decirte aunque te llene de amargura Este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura Con chiquitita yo los sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Siente la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral Yo que soñaba en recorrer por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pascua Pues me saliste con los cascos ligeros Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Siente la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral